Cuando solo un minuto me quede De esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede Solo Cristo estará a mi lado Cuando solo un minuto me quede De esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo Jesús lo negamos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo Jesús lo negamos Cuando el alma se vuelve a su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios vida eterna Cuando ya hay muy que dicto me digas Que en mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama y dinero Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama y dinero Cuando solo un minuto me quede Y me manden Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelve a su dueño Que este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno o con Dios vida eterna Que me espera el Señor Jesucristo 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 Que me espera el Señor Jesucristo